Muy buenas, jóvenes. Vamos ya con las noticias de Juegos de Mesa y Roll de este viernes. Y como siempre los viernes, hacemos un repaso de las novedades que han llegado durante esta semana a tiendas. Las cosas nuevas que podéis encontrar, comprar, probar, regalar, etc. Tenemos poquitas novedades esta semana. Mirad, en Juegos de Mesa tenemos las distintas expansiones del juego Everdell, más el propio Everdell, que llegan además en la edición coleccionista. Incluso llega un árbol que podéis comprar que ya es hecho de madera, ¿vale? El árbol de Everdell, que era de cartoncito, lo podéis comprar ahora hecho de madera, ¿vale? Bueno, pues esto tenemos la expansión Spidercrest, la expansión Pearl Brook y lógicamente el juego base en edición coleccionista. Más cositas, tenemos la reposición del juego Andor Jr., una versión del juego Andor, Leyendas de Andor, un juego tipo Dujon, tipo, digamos, meternos en el Señor de los Anillos, conformar un equipo y, bueno, pues hacer misiones. Y es un juego, el Andor, la Leyendas de Andor es un juego que ganó multiprepremios, creado por Michael Menzel, y que ahora, bueno, pues llega una versión Jr. para poder jugar con los peques de la casa. La verdad es que es un juego que la gente que la ha ido probando dice que está bastante bien. También tenemos, aunque también llegaron casi la semana pasada, pero bueno, hay gente que no lo ha visto a semana, tenemos el juego Café, un juego donde vamos a intentar gestionar las distintas cafeterías en la Belle Époque de Portugal, de la época portuguesa, donde, bueno, pues el café fue un gran referente. Y el juego Gente se subindició normal. Llegó hace años la edición coleccionista para la edición normal. En cuanto a juego de rol, tenemos el pack de preventa Robota, que viene el juego Robota, más la campaña Vientos de Guerras, más la pantalla del juego, ¿vale? También tenemos el juego de rol de España Caníbal y un suplemento que se llama Una Distopía en la Mochila, que viene junto con la pantalla del máster. Y estas son todas las noticias que tenemos, o sea, no hay mucho más. Os digo, este mismo viernes, esta misma noche, tendremos en nuestro canal de Twitch a Davin, el creador y el redactor de la revista 2D6 Magazine, una revista gratuita muy recomendable. Así que nos vemos en Twitch. ¡Chao!